Hola gente de YouTube, hoy le vamos a quitar la cuenta de Google a un teléfono marca Alcatel El modelo es el 50-03-A, este teléfono está protegido, tiene la última actualización de Android Es por eso que ya no funcionan algunos métodos para quitar la cuenta de Google, videos que se encuentran en YouTube Bueno gente, entonces este es el nuevo método, vamos a ocupar otro teléfono externo Le van a poner un chip o SIM a su teléfono que lo conozcan desde luego, que conozcan el número En este caso vamos a hacerlo con una llamada, vean, tenemos que conectarnos a internet Le vamos a poner el chip y ese chip que le pongan o SIM deben de conocer el número del teléfono Porque le vamos a hacer una llamada desde otro teléfono Como ven yo voy a hacer la llamada con este teléfono a este teléfono, ¿sale? Entonces vamos a hacerle la llamada y vean lo que va a suceder Voy a... En este momento gente, le vamos a hacer una llamada usando un número externo Este teléfono va a comenzar a timbrar Aquí tocamos el icono de los mensajes y lo vamos a deslizar hacia los lados, chequen Debe de desplazarse así, como de moverse Ahí está, hay que hacerle para abajo, ¿eh? A ver, lo voy a regresar para que vean, hay que darle como hacia abajo Aquí ya se terminó la llamada Porque no logramos contestar a tiempo Pero quiero explicar bien eso, bien Aquí voy a volver a hacer la llamada Y el mensajito hay que deslizar hacia abajo, no es hacia los lados Hay que darle hacia abajo, chequen Así como de este lado Aquí le damos en Escribe a su propio Aquí ya podemos colgar la llamada Ahora sí Aquí nos vamos a los tres puntitos Nos vamos aquí en Ayuda y Comentarios Aquí nos vamos al icono de Compartir Aparece esto, aquí vamos a presionar Bueno, aquí le damos en Google Go Si aquí les da algún permiso O se les aparece una ventanita Le van a escribir Usar 50 ¿Sale? Usar 50 Y les va a aparecer esto Aquí tocamos en la parte de abajo Y vamos a borrar aquí esta X Para que se borre todo Y vamos a escribir VN ROM VN ROM Así gente Y le damos a la palabra de Go Vamos a esperar Y aquí vamos a abrir Esta página web Que se llama Bypass Google Account Ahí me moví Aquí, miren Bypass Account Y aquí le damos a las tres rayitas Le damos que abran el navegador Si aquí se les aparece un mensaje Donde deben darle permiso Le van a aceptar Aceptar, ¿sale? En mi caso ya lo he abierto Eso es como para que le den permiso al Chrome Listo, aquí cierran esta ventanita Aquí te vamos a desplazar Escondan esta ventanita Tocando aquí Eso estorba Nos vamos a desplazar Vamos a descargar la de Android 6 Si les pide algún permiso Se lo dan Hay que darle a descargar Ya se descargó Ahora vamos a descargar Ah, descargar el FRP Bypass Le damos en descargar FRP Bypass También ya se descargó Si les aparece publicidad Se regresan y lo vuelven a intentar Tienen que descargar Esas dos aplicaciones Enseguida nos vamos aquí A las tres Al círculo este rojito A ver, aquí ya me salí de la jugada Nos vamos a los tres puntitos O flechita roja Como la que desaparezca Nos vamos a descargas En este caso Yo ya las descargué varias veces Como ven Vamos a instalar Primeramente la de Android 6 Si les pide algún permiso Se lo otorgan Presionando el interruptor El switch Lo desliza para darle el permiso Y se regresan Y le dan instalar Aquí la hemos finalizado Enseguida vamos a instalar El FRP Bypass Tienen que instalar Las aplicaciones En este mismo orden Aquí le damos en abrir Aparece esto Aquí gente Le damos a los tres puntitos Acceso al navegador Le damos a aceptar Y aquí gente Le vamos a poner O a meter cualquier cuenta De correo Que sea de Gmail Con su debida contraseña Yo pondré Mi correo de Gmail Con la debida contraseña Ustedes ponen el suyo Si no tienen una cuenta De Gmail De correo De Gmail Pueden ir al ciber A crearse Una cuenta De forma rápida Puesto el debido correo Y la debida contraseña La damos en siguiente Listo gente Hecho esto Vamos a reiniciar El teléfono Tengan en cuenta Que este proceso Este método Va a funcionar Prácticamente Para cualquier teléfono Marca Alcatel Modelo 50 03 En cualquier variante Ya que hay la versión A La versión M La versión G Entonces todo este tipo De modelos Les va a funcionar Con este proceso Gente Esta es la nueva forma El nuevo método Actualizado Para quitar la cuenta De Google Vamos a esperar A que el teléfono Inicia arranque Para que vean Que ya logramos Burlar la seguridad Una vez aquí Le damos en comenzar Configurar como nuevo dispositivo Aquí cuenta agregada Le damos siguiente Le damos en ahora no Omitir Le damos Desactivar Desactivar Desplazamos hacia la parte final Le damos a aceptar Le damos no gracias No gracias Dice muchos usuarios Mi tacto no me anda Mi tacto no me anda Mi tacto no funciona Sería lo correcto Si era lo correcto Este está todo estrellado Y batallo mucho Para que Me dé la instrucción Vamos a esperar A que termine Ya logramos Burlar La seguridad Le damos finalizar Le damos entendido Aquí todavía no terminamos Nos vamos a menú Ajustes Nos desplazamos Hacia la parte final Le damos a sistema Aquí está sobre el teléfono Aquí está el modelo 5003A Nos vamos a restablecer Opciones Borrar todos los datos Reiniciar teléfono A valores de fábrica Desplazamos Le damos a restablecer teléfono Y no me va a dejar Porque el teléfono Debe tener 30% de batería 30% de carga Y el mío Tiene 20% Entonces Aquí es cuestión De que ya solo lo pongan a cargar Le ponen a restablecer Y listo gente Una vez que ya le den aquí Al botón de restablecer Gente Su teléfono se les va a borrar Se la va a formatear Y esta vez que inicie Ya el asistente No les va a pedir La cuenta de Google Así de fácil Así de simple Le van a quitar La cuenta de Google A este teléfono Con nueva actualización Cuando los contactos No aparecen Cuando Al montarse la llamada De emergencias Tampoco aparece El ícono De los mensajes Hagan la forma Nueva gente Sale Es el nuevo método Bueno gente Nos vemos Y no olviden Suscribirse al canal Pues yo tendré aquí Que esperar Hasta que esto se cargue Y puedo resetear Puedo formatear Bueno gente Nos vemos Y ánimo No olviden Suscribirse al canal Ánimo No olviden de ver el video